¡Hola! Mi nombre es Ashley Bueno y hoy tengo un nuevo vídeo Y espero que os guste y vamos a comenzar Como podéis ver en el vídeo de hoy os traigo un vlog Ya que estaré dando vueltas por la ciudad Así que espero que os guste mi día y ¡vamos a ello! Bueno, ahora vamos a comer Hemos venido a Mardón Y me he pedido una cajita de niño pequeño Y vamos a enseñar lo que hay Primero me voy a sacar el juguetito Que es lo que le interesa a los velitos que me gusta Que es lo que le interesa Me gusta que de la película Y luego tenemos las patatas que me encantan muchísimo Las voy a tener aquí Y también tenemos aquí un helado Un helado pequeñito Miren, lo que más me gusta de todo es esto Me encantan mis patatas Que me voy a quedar a pensar que soy una loca Porque soy grande Y también hay mucho ketchup allí Y esto es lo que vamos a comprar Que no, que no voy al baño Y ahora mismo vamos a la cajita Y ahora mismo vamos a la cajita Vamos a comer Música 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 es una mortilla rara, huele riquísimo y vamos a ver ahora mismo como sabe, tengo aquí la bebida, la bebida todo el pan todo el niño mira, pues me pedí a este café de Stargate, como sea que sea y cuando llegué ahí, no tenía gafes no veía los precios, no veía nada y cuando me tocaba a mí ya ir a la caja y no tenía ni idea de qué tenía que pedir entonces lo que hice fue decirle que todavía no sabía qué pedir que no sabía nada y entonces la bebida me explicó lo que había claro, yo más o menos sabía lo que había pero como no veía los precios, ni veía nada pues me empezó así y al final le pedí un café con chocolate que está buenísimo lo tengo aquí ahora y la que he liado también con la pajita metiéndola ahí, sacándola y ahí está la pajita al final la pajita fuera al final se ha quedado así y al final me lo voy a tomar me lo voy a tomar sin nada porque he hecho un desastre lo tengo todo lleno, lleno, lleno estoy yo tan feliz como la carita es me he tomado, todavía solo me he tomado un poquito estaba lleno de espuma y al final corta aquí debajo porque digo, si hace frío ve por ahí, si hace frío, madre mía si hace calor, pues me quito y me quedo con esta camisa de tirantes te espero tengo un placer ¡Gracias! 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 Y bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Estoy ahora mismo súper cansada He andado, yo qué sé 40.000 kilómetros por poner Más Estoy ya, ya tengo los pies dormidos Y estoy ya de camino a mi casa Así que ya, ya me quedo Hasta luego